A través de Canal 26, la imagen del puerto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle en este viernes ya inicio de fin de semana prácticamente. Muchas actividades que estuvimos esperando durante toda esta semana para este fin de semana. Muy posiblemente tengamos cielos perfectamente soleados, temperaturas bastante calurosas, así que sábado y domingo son días para disfrutar, sábado y domingo son días muy esperados, que bueno, hay muchas actividades, estoy segura que va a estar realizando en el transcurso de este fin de semana. Vamos a entrar de lleno con esta información. Para los próximos días, para las próximas horas, en el territorio nacional tenemos precipitaciones, pero nada de eso para la zona sur de Tamaulipas, así que despreocúpese. Tenemos la onda tropical número 9 recorriendo prácticamente la zona suroccidental del territorio nacional, lo que está generando importantes precipitaciones, ya le estaba comentando. El día de ayer se localizaba justamente en donde hoy se encuentra la onda tropical número 10. La onda tropical número 9 avanza hasta salir por las aguas del Océano Pacífico. El día de hoy ya tenemos la presencia de la onda tropical número 10, de la cual yo le estaba platicando que iba a ingresar por la zona de la península de Yucatán, recorriendo el Idmi Golfo de Tehuantepec. Y bueno, el día de mañana posiblemente ya esté saliendo por la zona también de las costas del Pacífico. Así que esta zona del Pacífico, las costas del Pacífico, se van a ver afectadas con precipitaciones importantes, ya le mencionaba. También tenemos una zona de inestabilidad que tiene un 90% de potencial ciclónico, la cual también se va a estar pues interaccionando con, ya le comentaba también el día de ayer, en días pasados, con esta onda tropical número 9, lo que va a hacer que ambos fenómenos se conviertan en uno solo y esto haga que tomen fuerza, pero bueno, ya va a ser en las aguas del Océano Pacífico, y lo cual también va a estar generando importantes precipitaciones. Para el día de hoy todavía tenemos canales de baja presión y también se van a estar generando tormentas fuertes. En la siguiente imagen podemos observar precisamente los canales de baja presión, cómo están desarrollándose desde el norte hasta la zona central, también saliendo la nubosidad por las costas del Pacífico, mientras que el segundo canal de baja presión también recorre desde el norte hasta el centro, pero un poquito más pegado hacia la región este del territorio nacional. Ambos fenómenos están generando precipitaciones. tormentas muy fuertes se van a estar presenciando en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Guerrero. Todo esto por estos fenómenos que le acabo de mencionar, desde la onda tropical número 9 hasta estos dos canales de baja presión. Vamos a ver cómo esta noche se va a estar desarrollando la nubosidad en la entidad tamaulipeca. Vemos un Tamaulipas bastante despejado a comparación de los estados vecinos desde Coahuila hasta, por supuesto, Hidalgo, Zacatecas, cómo se va a estar viendo la nubosidad importante en Nuevo León. También tenemos un poquito de nubosidad hacia la zona suroeste de Nuevo León, lo que va a estar generando precipitaciones. No así para Tamaulipas, como ya le comentaba, que vamos a tener en el transcurso de las próximas horas cielos mayormente despejados. Donde vamos a tener un calor intenso para esta noche, nuevamente es en Nuevo Laredo. En la siguiente imagen podemos observar las temperaturas. 36 grados centígrados cierra esta noche en Nuevo Laredo con las temperaturas bastante elevadas. 30 grados centígrados para Reynosa, misma situación para Matamoros. Tenemos también temperaturas bastante cálidas en la capital del estado con 31 grados centígrados. Sensaciones térmicas que alcanzan los 35 grados centígrados al momento. En Sotolamarina tenemos 32 grados centígrados, misma situación. De 35 grados centígrados en sensación térmica. En Tampico, Madrid y Altamira tampoco estamos tan mal porque tenemos 29 grados centígrados al momento, pero la sensación térmica alcanza los 34 grados centígrados. Vientos del este sureste a 26 kilómetros por hora. La humedad relativa en un 79 por ciento. La presión barométrica estable, 1010.8 milívares, pero tiene tendencias a disminuir. La temperatura mínima del día de hoy será de 26 grados centígrados. Se esperan algunas tormentas muy, muy ligeras en el transcurso de las próximas horas. Y bueno, son bajas posibilidades de que esto ocurra. Solamente hay un 30 por ciento de posibilidad de precipitación. Vamos a conocer las condiciones para los próximos días después del mensaje del Grupo Educativo Madero. Las condiciones que indican para este fin de semana, ya le comentaba, muchísimo calor, bajas posibilidades de precipitaciones. Estas van a incrementar en el transcurso de la mañana y madrugada. Con 31 y 32 grados centígrados cerraremos este fin de semana para ya finalizar esta semana bastante calurosa. Mínimas de 26 grados centígrados. El lunes nuevamente tendremos posibilidades de precipitaciones en el transcurso de la mañana. 26 como mínima máxima de 32 grados centígrados. Martes, miércoles parcialmente soleado a mayormente nublado. Temperaturas bastante cálidas, también de 31 grados centígrados. Máximas jueves y viernes regresamos con chubascos matinales. Las mismas temperaturas que oscilan entre los 30 y 31 grados centígrados. Las máximas mínimas de 25 a 26 grados centígrados. En información solar, el Astro Rey nos dice muy buenos días el día de mañana a las 6 de la mañana con 50 minutos. Y se despide de nosotros a las 20 horas con 19 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Muchísimas gracias por su amable atención. Y también muchísimas gracias a Grupo Educativo Madero por su gentil patrocinio. Pase usted un excelente fin de semana.